Música 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 Soy una lavoxida Un elemento a reciclar Nunca hago nada bueno Voy llena de entusiedad Nunca hago nada bueno Y ahora te voy a pinchar Si al puto hay de estrellas Yo le cortaría Porque a los que usan guantes Una infección en la sangre Porque al barrentero Le cortaría a todos los dedos Y porque me sale de los hierros De los hierros Música Música Soy una lavoxida Un elemento a reciclar Nunca hago nada bueno Voy llena de entusiedad Nunca hago nada bueno Y ahora te voy a pinchar Si al puto hay de estrellas Yo le cortaría Porque a los que usan guantes Una infección en la sangre Porque al barrentero Le cortaría a todos los dedos Y porque me sale de los hierros De los hierros Música Música Hey chivo Tienes un euribor Hey chivo Tienes un pedillón Hey chivo Sube el euribor Hey chivo Que si quieres ser mi amigo Yo le cortaría a todos los dedos